Hola chicos, pues nada, queríamos aprovechar este momento para que os presentarais y que nos dijerais más o menos como el público os conoció y nada más o menos qué impresiones tenéis, sobre cómo van las cosas, Robert. Para ponernos de acuerdo, ¿no? Te he nombrado, portavoz oficial. Una poquita la carita. ¿Me veis bien la cara? Bueno, cuéntanos. Qué magia perfecta que dices ya. Que tenga ansiedad de que digas cómo te han conocido. ¿Cómo nos estáis a conocer? Vuestros nombres, primero de todo. Bueno, somos Lara Love You, yo soy Roberto, Rafa, Celia y David, y bueno, venimos aquí a la TIDEL Festival a hablarlo todo. ¿Eh? La tercera vez que venimos a la TIDEL Festival. Ajá, es porque somos muy amigos de Marco y nos enchufa. O para ser mi amigo de Marco no te sabes ni su nombre, que se llaman Marco. ¿Te he dicho Marco? No, que son dos. No, es que en la antigüedad se llaman así. Bueno, en realidad ya llevamos años viniendo a Valencia, la primera vez que venimos yo creo que en el 2006 o por ahí. Yo no había nacido. Desde entonces hemos venido una vez, por lo menos cada año, cada dos años sí que hemos venido. Cada año, cada dos años. ¿De dónde sois? De Madrid. De Parla. Yo no soy de Parla. Sí, pues sí, pues sí. Lleva la instrumentaria de Parla, ¿vale? Pero no es de Parla. No, yo lo voy a mejorar, soy de Alcalá de Henares, porque tengo alcalá en contra de Parla. ¿Y cómo os deseis a conocer? Todavía no nos hemos dado a conocer. Estamos esperando. Bueno, estáis aquí ahora, algo os conocerán. Bueno, tenemos dos discos, uno que se llama Únque Rico y este que se llama Únque Rico. Esto lo hablo de tomar. Que bueno, tiene dos años ya el disco, entonces pues hemos estado viniendo primero a presentar el primer disco, luego a presentar un EP que sacamos, luego a presentar el disco y ahora en el Latidos Festival. Tenemos entendido que vais a sacar un tercer disco también. Estamos trabajando en ello. Un poquito. Nos presionamos. Nos presionamos suficientes, poco a poco. ¿Puedes contar un poco cómo va? Bueno, pues nos gusta innovar, ¿no? Porque lo que hacemos antes nos gusta porque hemos cambiado un poco, entonces el próximo va a ser un poquito diferente. ¿Pero adaptándose a la gente que os escucha o a vuestra bola? No, es que siempre nos pasa lo mismo porque con este segundo es, nosotros pensamos que es la revolución, que es una cosa totalmente diferente. Y lo escucha la gente que nos conoce, ¿no? Es la misma mierda. Muy La La Love You. No, 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 es muy La La Love You el concepto. No es que sea otra cosa. No, no, muy La La Love You. Se tiran tres meses seguidos escuchando discos de Dior para que luego suene La La Love You. El próximo disco será a lo mejor un poco más rockero. Un poquito. Lo digo yo porque no han pasado las canciones nuevas y tal que han compuesto hace poco. Y bueno, parece ser que es un poco más rockero. Yo soy el juez, por decirlo de alguna manera, el filtro. Y bueno, se ve que es un poco más rockero, más guitarrero, más guitarra y menos electrónica, quizá. Eso es la composición, eso es el papel de Rafa. Es decir, esta es una mierda esta. Estaba buena. Pero es el papel importante, ¿no? Yo sí. Es decir, qué canción es. Muy bien. El nombre La La Love You, ¿de dónde sale? ¿Quién lo propone? ¿Quién lo lleva? Cuando Frank Black lo inventó de los Pixies, porque es una canción de los Pixies. Realmente no nos parecemos, pero cuando montamos el grupo sí que nos gustaba mucho ese rollo, que lo dejamos un poco de lado, pero sobre todo nos gustaba el nombre de la canción. Sí, es un nombre que todavía mi madre no es capaz de pronunciarlo, pero bueno, ya empezamos con él y con él vamos a morir. Lo que habéis dicho que empezasteis con una serie de sonidos y lo habéis dejado de lado, ¿volveríais a retomar lo de los principios? Creo que justo lo estamos retomando un poco, no mucho, pero lo que hacemos ahora sí que es un poco más rock noise. Melódicamente yo creo que siempre es lo mismo. La tenéis la esencia, ¿no? Sí, melódicamente las canciones yo creo que siempre son iguales, quizás... A eso me refería. Melódicamente, pero luego sí que es un poco más guitarrero, quizás, más rockero. Sí, es como solo sabemos hacer un tipo de canciones, los vistas como los vistas. Explotáis. Solo se salen tres acordes, por lo tanto, por todo lo que quepan esos tres acordes. Es limitado, tampoco. ¿Cómo fue vuestra unión? Bueno, pues... A ver... David, Rafa y yo somos colegas desde que éramos así, enanos, y... Seguimos siendo así. No, pero nos sentábamos juntos. En el instituto, pues íbamos juntos al instituto, en primero debut y bueno... O sea, tirabas papel a Rafa... El primero debut. El primero debut. El primero debut, que es bueno. Es tan lejano. Pero voy a disimular, cabrera. Hemos dicho más o menos las que tenemos. No, David tenía... David tenía la idea de montar un grupo de música. Robert siempre hacía lo que dice él. Y yo, al principio, me... Sí, él era el más reticente. Yo, para decir, estoy gilipollas. Tú eres juez de toda la vida. Y al final, pues me dijeron que o me metía de batería o me dejaban... De nada. No me ha juntado. Hoy iba a hacer otro nímite de clase. Y bueno, pues Celia. Celia la conocimos más tarde. Celia es una DJ famosa en Madrid. Entonces, pues dijimos, pues... Queremos a Hard Candy con nosotros. Queremos a esta chica. Fue muy bonito. Fue muy bonito. Antes de venir a tocar con nosotros, nos pinchaba en el 8 y medio. Bueno, eso suena muy mal. Fue bonito porque yo estaba pinchando en el 8 y medio hace 4 o 5 años. Sí, 4 o 5 años. O 10. No, que poco a ver la chica, hombre. Hace que no. Nosotros no. Y se sube Rafa con su pelo oxigenado rubio por ahí. Y le digo, tengo un grupo. A ver si me pinchas y tal. Y me cayó en gracia. Y bueno, lo escuché ahí en el momento. Y dije, pues estos chicos molan. Y le puse las canciones, ya puse un par de canciones, ¿no? Ya que estamos contigo, ¿cómo te sientes siendo la única chica en el grupo? Pues... La que mirabas. Es como una princesa. Sí, sí. Bueno, en realidad te trato yo como una princesa que yo soy la que lleva la plancha. Me deja las planchas del pelo sobre la princesa. No, muy bien. Yo estoy encantada. Es que ya hemos vivido muchas experiencias juntos. Entre otras, haber ido a Japón de gira. Que eso une mucho. Une mucho. Sí, algún grito que otros le hemos pegado. Pero bueno, bien. Todo bien. Pero yo a mí me dijeron, el día que te peguen bolitos es que ya eres parte de la familia. Es que se te quiere. Porque son de parla y son muy de gritarse. Sí. Todavía queremos más a Rafa porque le gritamos más. Muchas veces, si no. Básicamente. ¿Te sientes querido, Rafa? Desconectado. No, pero muy bien, no me quejo. Bien. Bien, ya hemos hecho todo. Es la que mirabas la tiene. Durante estos años de festival habéis sido un poco resiliente desde aquí, ¿no? Porque siempre venís aquí actual. ¿Cómo ha sido la experiencia o la evolución de este festival para vosotros? Bueno, la verdad que venir a Valencia siempre mola, ¿no? Y bueno, desde que venimos la primera vez, pues se ha dado bastante bien y cada vez va siendo más grande, ¿no? Y, pues no sé, muy bien la experiencia. Una fiesta muy grande y... Es un fiestón. Siempre que a un tiempo nos lo pasamos bien. Siempre ha venido bastante público, la verdad, y el primer concierto fue bastante bien y yo creo que hoy va a haber más todavía, o sea que parece que es muy bien. No sé, es un casino, joder, es maravilloso. Qué mal para lo que podemos pegar esta noche, pues. Sí, o perderlo todo, que yo soy más de ganar. Y esto que dicen de los artistas, que siempre en la... Todas las actuaciones siempre es... Existe ese nerviosismo, o ya os habéis relajado del can de... O en un concierto más. Sí hay nervios, porque nunca sabes cómo va a salir la cosa, porque... Y más con nosotros lo que hay. Sí, es impredecible, a veces... Esto es muy impredecible. Se rompe una guitarra por... Sí. Dos... Y no pasa nada, ¿vale? No, pero yo me he sensibilizado a que salga mal. Yo sé. Yo no estoy en el nervioso. Sí, porque son los elementos, no es nuestra culpa. Que quede claro. No, pero la mayoría de las veces sale bien. Pues si sale mal, pues sale mal. Pues si siempre sale bien, pero bueno, siempre... Hombre, siempre el nerviosismo siempre hay, no sé por qué, pero... Siempre, aunque llevamos ya muchos años tocando, pero... Siempre un poquillo de nerviosismo hay. Pero es que tú te pones nervioso en casi todo. Ya, pero bueno, es como cuando vas a hacer un examen, ¿no? Siempre... Hace quince años. Habrás hecho o hace quinta años. Habrás hecho mucho, pero siempre, pues un poquillo por nervioso y sí que te pones antes de actuar. La verdad. ¿Tenéis, después de la actuación de esta noche, tenéis algún club o algo para que formemos? ¿Cómo va a ir vuestro trayectoreo? Bueno, estamos más preocupados ahora de sacar nuevas canciones y grabar, pero estamos a la vez en el Alatur. Y Marco sale las fechas. Sí, bueno, el día 19 de febrero estamos en Gandía, que es Valencia, ¿no? Que es Valencia también. El 26 de febrero tocamos en el festival en Madrid, y el 3 tocamos en Pedregue, en Alicante, y el 4 de marzo tocamos en Benidorm. Se lo sabe, Marcelo, se lo sabe. Muy bien. Se ha confundido en un día, se ha confundido en un día. Bueno. Sí, era 4 Pedregue y 5 Benidorm, pero no pasa nada, no pasa nada. Es el fin de semana. Grítale, grítale. Y échale un día más, un día menos, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí la entrevista y muchas gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y nada. ¿Os quedaréis a los conciertos? Supongo que sí. Sí, nos quedaremos a los conciertos. O podremos falta. O podremos falta. Es hasta el final. Podremos falta. El que fue Rafa, a vos vas a salir. A vos vas a salir. Muchas gracias por todo. Gracias.